hola qué tal cómo están por aquí viví una vez más con ustedes espero que todos estén muy bien este les traigo la cajita de sprint de este año de walmart es una suscripción anual son cuatro cajitas al año por cinco dólares este y en esta ocasión les voy a mostrar me mandaron esta esponjita una esponjita de bueno para el rostro será o el cuerpo lo que uno la quiera usar para exfoliar me enviaron este labial es un hidratante este bueno ya saben de la plantita vino en una cajita que se los voy a mostrar en esta cajita es tamaño regular o sea que es grande es de aceite de jen de la semilla de jen y ahí venía este en esta cajita también me enviaron una muestrita de cera b una loción mostrará ese y me enviaron esto me encantó este vino en tamaño regular vale 6 90 y algo cheque a ver si en los 34 walmart que tengo cerca lo hay creo que tienen como cuatro colores o cinco no me acuerdo exactamente este es como metálico es dura todo el día o sea que seca así como los maybelline esos duraderos y dura todo el día es de los más bonitos pero me hubiera gustado en otro color también enviaron una muestrita de este hidratante que es una bebida con electrolitos enviaron eso y también enviaron unas muestritas de champú y acondicionador de estos estos no los he tratado sé que son antifreeze y también enviaron una muestrita de de loréan de esta de ácido lia 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 así que eso fueron los los productos que enviaron en esta ocasión la cajita de black como les dije al principio por los cinco dólares esto me encantó esto voy a ver si parece que es un nuevo producto en la tienda a ver si lo logro encontrar en otro momento se ve así oscuro pero es en más clarito queda mucho más clarito bueno esto es todo será hasta la próxima, bye